1, 2, 3, 1, 2, 3 2, 3, 1, 2, 3 2, 3, 1, 2, 3 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Déjame ser tu piel, déjame ayudarte, nada más dime cómo, y así será, y así será. ¡Gracias! Ay, no quiero amarte de llorar, ay, no quiero llorar contigo. Ay, déjame ser tu piel, déjame ayudarte, nada más dime cómo. Y así será, y así será. ¡Gracias! ¡Gracias! Amén. 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 Amén.